Y más concretamente de la mano de Rafael Sánchez de Breda, traumatólogo de este centro hospitalario. Muy buenas tardes, lo primero de todo. Buenas tardes. Bueno, vamos a hablar de una cuestión que, lo estábamos comentando, por desgracia es cada vez más habitual. Las lesiones de cadera, pues cuando se llega a cierta edad, es algo que ocurre bastante más de lo que nos gustaría, por desgracia. Y muchas veces hay que recurrir a las prótesis. Podríamos decir que esto va a más, porque cada vez somos más población en edad más sensible, a estos problemas. Sí, esto va en aumento, y va en aumento paulatinamente desde los últimos años. Hay que tener en cuenta que alrededor del 3 al 5% de la población mayores de 50 años van a sufrir una artrosis de cadera. Pero esta cifra aumenta al 10% cuando los pacientes pasan de los 80 años. Es una patología que gasta muchos recursos. En Estados Unidos, que lo tienen todo muy calculado, vienen a gastar del 0,5 al 1 del PIB bruto, de gastos. No de gastos sanitarios, sino global. De gastos del PIB, del PIB, del país. Y se supone que esto, con la esperanza de vida, que va a ir aumentando, pues esto se va a multiplicar exponencialmente. Aquí en España se vienen a poner del orden de las 30.000 prótesis de cadera al año, que vienen a ser del orden del 3-5% de la población. En Palencia, en el Hospital Río Carrión, dentro de la Seguridad Social, se vienen a poner alrededor de 200 prótesis de cadera al año. Casi nada. O sea que es una patología bastante frecuente. Es verdad que además, por ejemplo, la artrosis de cadera es una enfermedad degenerativa que es más o menos frecuente. Puede ser uno de los motivos que lleven a necesitar una prótesis. Pero, ¿qué motivos podría haber o podríamos poner encima de la mesa para que la gente lo tenga en cuenta? Sí, eso es uno de los motivos. Es el motivo principal. Pero no el único. La artrosis, que es una enfermedad degenerativa que afecta al cartílago articular, que son las superficies de los huesos donde se realizan los movimientos, es una enfermedad irreversible. No sabemos la causa y no tiene curación. Lo único que tratamos en la artrosis es el dolor. El dolor, que es lo que va a producir la incapacidad. Pero no solo esta es la causa para la colocación de una prótesis de cadera. Además, hay unas causas congénitas, como son las displasias de cadera. Los niños que nacen con una alteración en la formación de la cadera, esos van a desarrollar un desgaste en la cadera mucho mayor que una persona normal. También hay otras causas vasculares. En el niño, la famosa enfermedad de Pertes, que es una enfermedad vascular de la cabeza, que produce una deformidad irreversible. Esos pacientes, a una edad temprana, van a necesitar de una prótesis total de cadera. Y después están las necrosis avasculares de cadera, que sufre el adulto joven. Es otra de las causas importantes. Por un fallo en la vascularización de la cadera, hay una lesión del cartílago articular irreversible, produce dolor y te obliga a colocar esa prótesis de cadera. Claro, yo creo que la gente, todo el mundo asociaba las patologías relacionadas con esta cuestión con gente mayor, pero entiendo que cada vez es más habitual en jóvenes. Cada vez es más habitual. Se me había olvidado también las causas traumáticas, las secuelas de los traumatismos. También es un factor importante. Un accidente, una caída. Cuando hay una fractura de cadera, en pacientes jóvenes por accidentes de trabajo, por accidentes de tráfico y tal, eso va a desarrollar una artrosis secundaria a esa fractura de cadera. Y claro, es cada vez más habitual, por este y otros motivos, que sean jóvenes. Claro, en pacientes, antes era muy difícil el poner una prótesis de cadera en pacientes jóvenes, pero ahora ello es habitual. Hay pacientes que con treinta y tantos, cuarenta años, cincuenta años, se les implanta una prótesis de cadera porque están incapacitados para desarrollar una vida normal. Esa incapacidad y ese dolor es lo que te obliga a la colocación de la prótesis. ¿Cuáles son los síntomas de una artrosis de cadera? Porque habrá quien nos esté viendo y tenga la duda de, uy, a ver si yo que estoy a cierta edad que noto ciertos... El síntoma es el dolor, el dolor inicial. Y se comienza por una rigidez matutina. Hay gente que al empezar a andar los primeros días, al principio de la enfermedad, los primeros minutos tiene una rigidez, que luego mejora y vuelve a empeorar al final del día. Pero sobre todo es el dolor mecánico que llamamos, que es un dolor a la marcha. Todo esto viene acompañado por una disminución de la movilidad de la cadera. Los pacientes van notando que les cuesta ponerse los calcetines, les cuesta vestirse porque las rotaciones y la flexión de la cadera se afectan rápidamente. Esos son los síntomas principales para pensar en una prótesis de cadera. ¿Y cómo llega el diagnóstico de esa sintomatología que un paciente manifiesta hasta que se dice, pues efectivamente, nos hemos encontrado con este problema? El diagnóstico se basa en tres puntos fundamentales. La anamnesis, que es el interrogatorio que se hace, preguntas, la exploración física, que a la hora de explorar al enfermo, lo primero que se nota es una alteración de las rotaciones de cadera, sobre todo la rotación interna, y el tercer pilar del diagnóstico es una radiografía. Con una radiografía simple se puede diagnosticar la artrosis de cadera y puedes determinar el grado de artrosis que tiene esa articulación. Claro, entiendo que ese grado es lo que puede marcar la diferencia o lo que puede indicar el momento adecuado para, precisamente, colocar una prótesis. Sí, efectivamente. La artrosis, los grados son del 1 al 4, al principio no hay dolor en reposo, el dolor es mecánico, al final el dolor incluso es en reposo, y cuando hay un grado 4, y se produce cierta incapacidad, ya está indicada la colocación de la prótesis. A veces el grado radiológico no es tan importante, es una intervención que es importante, porque es una intervención importante, pero que se hace de forma rutinaria, y entonces los éxitos son bastante importantes, es una intervención que con los años, los éxitos y los resultados son cada vez mucho mejores. Entonces, yo lo que digo a los pacientes es, ¿cuándo me puedo operar y tal?, que me preguntan. Digo, cuando usted empieza a dejar de hacer cosas que hacía habitualmente. Lo que busca hoy la gente es calidad de vida. Si tú estás acostumbrado a pasear, si estás acostumbrado a salir, y ese dolor y esa incapacidad te está privando de hacer esas cosas, yo digo a todos, opérate, porque los resultados son buenos, y eso lo vas a poder seguir haciendo. Cuando a uno le dan garantías es cuando quizás se atreve a dar el paso. Imagino que prótesis habrá distintos modelos en virtud del grado de deterioro, de la morfología del propio paciente. Sí, bueno, en cuanto a la morfología hay pequeñas variantes en las prótesis, que si tienen el cuello, que llaman nosotros el offset, a unos grados, otros y tal, que eso se hace previo estudio en la radiografía. Pero lo que se ha visto a lo largo de los últimos años en la evolución del diseño de las prótesis, no es en su morfología externa, sino en el tratamiento y en la calidad de los metales. Se han favorecido, por un lado, que los metales sean más porosos, más elásticos, de una elasticidad parecida al hueso, y que tengan mayor fijación de la prótesis al hueso. Y por otro lado, se ha trabajado en cuanto a los índices de fricción, que son los que te van a determinar la vida de la prótesis. La fricción se hace a nivel de la cabeza y el cotilo, que son elementos, dos elementos distintos, uno va implantado en el vástago y el otro en el cotilo, y ese roce produce un desgaste y va a determinar la vida de la prótesis. Ahí lo que se ha investigado y se ha variado es en cuanto a los materiales que se han utilizado. Se han utilizado la fricción metal-metal, se han utilizado cerámica-cerámica, se está utilizando cerámica-polietileno. Todas esas combinaciones son susceptibles y depende de la edad y depende de la actividad que va a tener el paciente, se ponen unas u otras. Estaba pensando que a veces a los pacientes les da miedo pensar en la operación. Esta da muchas garantías, esta operación, pero a lo mejor lo que da más miedo después es el proceso operatorio, el proceso de recuperación. ¿Qué podría hacer o no podría hacer una vez que tenga cadera nueva? El miedo al dolor siempre existe cuando se afronta una intervención y a la incertidumbre de lo que puede pasar. Hoy día el dolor está totalmente controlado. Es una intervención que no se puede decir que sea indolora, pero tiene unas tasas de dolor totalmente aceptables. Se hace con una anestesia regional de cintura para abajo y después el posoperatorio se pauta lo que llamamos una bomba de analgesia, con lo que estamos liberando analgésicos durante las horas siguientes de la intervención. Y hoy vengo de ver a una paciente que operé el lunes por la mañana y ¿qué tal ha pasado la noche? Había pasado la noche fenomenal, que no he dormido mucho y tal y cual, pero sin dolor. Normalmente no se tiene dolor. A las 24 horas está sentado y a las 48 horas está andando con bastones. Es una intervención que si no hay complicaciones serias da unos resultados excelentes. Y sobre todo quienes estén pensando en salir a correr, andar, hacer algo de actividad deportiva. Bueno, hay para todo. Tenemos ahí en la prensa hace dos años y tal, Murray, el tenista escocés, tiene implantada una prótesis de cadera para volver al circuito de tenis y ha vuelto al circuito de tenis no con el nivel que tenía antes, pero compitiendo profesionalmente al tenis. Eso ya es mucho, ¿eh? Es mucho, ¿eh? Y yo he tenido enfermos aquí que después de una prótesis de cadera han jugado al fútbol. En las redes y tal está Paco Soria, un alpinista con una prótesis de rodilla que está intentando subir al darajiri. Entonces, con una prótesis se puede hacer de todo o casi de todo. ¿Es prudente? Yo digo que no es prudente. Lo prudente es hacer una vida normal que te sirve para hacer actividades físicas de poco impacto, pero puedes desarrollar una actividad completamente normal. Bueno, pues en caso de duda, lo mejor es que la gente acuda a los profesionales, a los expertos como es el doctor Sánchez de Breda, que la van a encontrar, ¿dónde? Vamos a recordarse a los espectadores. Pues en la clínica Recoletas. Estamos allí trabajando, intentando echar una mano, intentando solucionar problemas, seguir solucionando problemas. Y nos consta que así es. Muchas gracias por haber venido y por habernos arrojado un poco de luz sobre una cuestión que a muchos de nuestros espectadores ya les preocupaba. Gracias a vosotros.